Seguimos en Noticias al Punto, nos vamos hacia la provincia Duarte. En San Francisco de Macorí, su nombre fue apresado por la Policía Nacional, acusado de haberle quitado la vida a su expareja en esa ciudad. El detenido es Raudi José Moya Rivera, de 28 años de edad, quien presuntamente le habría propinado más de 30 estocadas a su expareja, su Lady María Fernández Holguín. Escuchamos las declaraciones de las autoridades sobre el apresamiento. El detenido es Raudi José Moya Rivera, de 28 años, que reside en el sector El Capacito de esta ciudad. De acuerdo al reporte, Moya Rivera fue apresado por nuestros agentes, momento después de haber ultimado a su expareja, su Lady María Fernández Holguín, de 28 años, quien residía en el sector Santa Ana, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad, a causa de presentar heridas múltiples por alma blanca, momento en que la oxisa se encontraba laborando en una banca de lotería, según los moradores de dicho sector, quienes manifestaron que Rivera entró a la banca y de inmediato le propinó varias estocadas, ocasionándole las heridas que le produjo la muerte. Al ser cuestionado el detenido, este admitió el hecho utilizando un arma blanca de aproximadamente 6 pulgadas. Vamos ahora a escuchar, oiga bien, las declaraciones de Raudi José Moya Rivera, de 28 años de edad, explica qué fue lo que sucedió y el motivo por el que llegó al punto de matar de 30 puñaladas a su expareja. Vemos a todos los muchachos con ese comportamiento. ¿Quién te llevó esto? Yo fui normal a llevarle un control de la televisión de los niños, se le va a dañar. Y ella comenzó a discutirme, me salí del control, me calletío y de todo. Te voló encima ella, ¿la agredió? Sí. ¿Esos golpes que tú tienes, quién te los dio? Después, cuando llegó a la comunidad, me dio un baile de golpes. ¿Tú tenías unas armas? Unas sevillanas tenía, por eso era para defenderme, no era para hacerle daño a nadie. ¿Tú tienes dos hijos con ella? Sí. Tenía 13 años con ella, de casado. Y todavía me tiraba a ella, me dijiste que qué, me íbamos a juntar y saliendo con pila de hombre, pero yo tampoco le paraba nada de eso. ¿Va a ir a donde estoy yo, chico? Yo había acuerdo. Wow. Nunca se va a justificar la muerte, el asesinato de una mujer, el asesinato de una pareja, pero mucho menos de tantas estocadas. Los familiares de la UCCISA explican por su lado su versión y piden que se haga justicia con la condena máxima al presunto asesino de su pariente. ¿Qué ha pasado con tu hermana? Dicen que fue 20 puñaladas, no tengo total, pero le dio mucha pena a esa usada a mi hermana. ¿Dónde estaba ella? Ella estaba en su trabajo, en una banca de flota, ella fue no ser de la sola y acabó con la vida de mi hermana. ¿Qué tiempo tenían ellos separados? Ellos tenían unos años separados. Bueno, ¿cómo se llamaba tu hermana? Su lady Fernández de Urguín. ¿Qué edad tenía ella? 28 años. ¿Ustedes esperan de las autoridades? Se haga justicia la pena máxima para su decisión. Ok, ¿tu nombre es? Guzmanoel Fernández de Urguín. Gracias, amigo. Cuando él fue a la banca, él la apuñaló, le dio apuñalada, le dio 40 puñaladas. Ok. ¿Anteriormente la agredía? Le daba. Le daba gol. Yo no la vi, pero él le daba, porque todo lo que la vieron, me dijeron que me daba. Ok. Entonces, ¿tienes dos hijos? Dos hijos. Simplemente nosotros, como familia, queremos justicia. Ok. ¿El nombre suyo es? El nombre mío es Luis Antonio Hernández Ovaldo. Los mismos dicen que van a esperar que se haga justicia. Entienden que así va a suceder. La fiscal titular de San Francisco de Macorís, es Marlin Rodríguez, habla también sobre este caso. Veamos. De nuevo tenemos otro feminicidio aquí, en San Francisco de Macorís. ¿Qué ha ocurrido con este caso? Bien, nosotros, pues, ya como tienen conocimiento, la persona se encuentra detenida, próxima ya a ser procesada judicialmente por la comisión de los hechos que se le imputa. Hace un momento tuvimos una conversación con los familiares de la OXISO, pues, para obtener detalles con respecto a la manera de la ocurrencia del hecho de sus posibles incidencias que se hubiesen suscitado con anterioridad a la acción que ha realizado esta persona. De verdad que nosotros lamentamos constantemente, sobre todo nos sentimos, pues, sumamente angustiados, pues, en San Francisco hemos tenido otro feminicidio en un corto tiempo, cosa que no es común en la jurisdicción. Sin embargo, siempre es una oportunidad para hacerle un llamado a las personas que denuncien los círculos de violencia que se puedan presentar de cualquier tipo que tengan conocimiento, ya sean los familiares, los vecinos y demás, porque este tipo de situación puede pararse, puede detenerse y puede prevenirse siempre y cuando recibimos la denuncia para poder hacer la acción adecuada en el momento pertinente. Además, la importancia que tiene la evaluación psicológica, psiquiátrica y mental, la salud mental es un tema 1A que está teniendo República Dominicana y el mundo entero, con muchísimas incidencias que vemos que se están globalizando. Tenemos también las declaraciones de la madre, desconsolada, llora a su hija y pide que no haya ningún problema y que se cumpla la condena máxima contra el asesino de su hija, su Lady María Fernández Olí. Yo le pido a las autoridades que hagan justicia por mi hija, que esa muerte no se quede impune, que lo mínimo no son 30 años que se merece, que déjame la perpetua, porque fue una madre que dejó destrozada y dos niños huérfanos muy pequeños. Eso es lo único que yo le pido. Y ella le decía que no se quería juntar con él, porque ya él la había maltratado demasiado y él decía que la iba a matar. Pero eso era lo que ella me decía a mí, ella decía, mami, es que ahí fue amenazarme, ella dije que me iba a matar. Qué triste este caso en San Francisco de Macorís. ¡Gracias! ¡Gracias!